Juan Schiaretti recibió representantes de las empresas audiovisuales más importantes del mundo en el marco de la nueva misión de negocios impulsada por el Polo Audiovisual Córdoba para seguir potenciando la industria de ficción, animación, videojuegos y publicidad en nuestra provincia a nivel internacional. Ves, entre todos podemos y hacemos más.